El micrófono. Lo dejo con Luis y luego vuelvo con las preguntas del público. Muy bien, Yulisa, muy buenas tardes. Gracias, público en general. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa, a seguir cuidándonos. Nosotros acá en el trabajo, igual siempre cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la presbicia, ¿sí? La presbicia es la pérdida gradual vinculada al envejecimiento o la capacidad que tienen los ojos para poder enfocar a distancias cercanas, que puede ser distancias de 35, 40 centímetros, hasta 60 centímetros, que ya van a ir trabajando distancias intermedias. Se va a evidenciar este problemita de la presbicia entre los 40, 45 años y va a tener algún toque de la medida. Podría ir bajando a partir de los 65 años a más, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la pérdida de la visión de cerca relacionada a la edad. Entonces, empezamos a los 40, existen algunos pacientes que tienen a tener problemas visuales de cerca. A partir de los 50, algunos a los 60, algunos a los 55. Hemos tenido casos que a partir de la prepresbicia, a partir de los 38, 37 años, ya hemos tenido pacientes como ese caso, ¿no? De pacientes presbicos, ¿ok? Los síntomas incluyen la necesidad de mantener el material de lectura a una determinada distancia. Por ejemplo, si usamos una distancia determinada, por ejemplo, todos, todos, nosotros trabajamos con distancias distintas. Ya se hace para ver de cerca, ya sea para ver el celular, ya se hace para ver la computadora. Por ejemplo, las personas que trabajan en costura o preparando celulares o de repente los riñones que sueldan son distancias intermedias. Los señores carpinteros también tienen otras distancias intermedias y eso se refleja a la acomodación que tiene el ojito del cristalino. Como vemos en la imagen, vemos a un ojito donde la imagen llega a la retina, pero un paciente con prepresbicia, la imagen pasa sobre la retina, que quiere decir que no llega a enfocar. Mientras el paciente sea, la medida sea más alta, el paciente tiene que alejar el objeto a leer a una distancia determinada para poder leerlo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta sobre la presbicia. Hay que recordar esto, la presbicia es causada por un endurecimiento del cristalino, ¿ya? El cristalino del ojo, que es como si fuera una ventanita, un lentecito, que nos permite ver cuando estamos jóvenes con transparencia, pero cuando ya estamos a una determinada edad, ese cristalino se va envejeciendo, se va opacando, ¿ok? ¿Qué sucede con el envejecimiento? Como les comentaba, va a ir variando la elasticidad, los músculos que sostienen al cristalino, que son los músculos, los músculos, la súmula de zinc, que van a ayudar a enfocar el cristalino, hacen que el cristalino se abombe o se relaje cuando vea de lejos o de cerca. A medida que el cristalino se vuelve menor flexible, ya no puede ser, ya no puede cambiar la forma para enfocar imágenes cercanas. Como vemos también en la imagen, el cristalino se vuelve, que normalmente es como que si fuera un huevito, ¿verdad? Pero cuando el cristalino se va envejeciendo, se hace ya forma de un, como que de un globo. Eso hace que el paciente ya pierda la nitidez o la transparencia para poder observar. La presbicia no se puede prevenir porque está ligada al proceso degenerativo del ojo, al igual que otros tipos de patologías o otro tipo de parte del cuerpo, ¿no? Evoluciona con la edad y afecta al menos al 90% de pacientes mayores de 45 años, ¿ok? Entonces, este tipo de pacientes van a tener dificultades para poder verte cerca. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene presbicia, se corrigen con lentes positivos, ¿ok? Los lentes positivos es, normalmente, o en ese caso, también llamada como la hiperometropía, va a hacer que el lente en el borde sea grueso y en el, perdón, en el borde sea delgado y en el centro sea grueso. Entonces, como es lente positivo, en el centro siempre va a ser un poco grueso. Y cuando tienes una medida alta para ver de lejos y sobre eso se le adiciona, va a salir súper grueso. O el espesor es un poco más grueso. Entonces, se le recomienda monturas grandes, ¿ok? Y de marco de este tipo de monturas, como lo pueden ver en imagen, este tipo de monturas que son con puente anatómico o de carello de acetato o plástico, como lo quieran conocer ustedes, ¿ok? Entonces, ¿por qué se recomienda eso cuando tienen medidas altas? Por un tema de estética. Porque cuando usas monturas, por ejemplo, así de metal, monturas de metalcito, va a sobresalir el espesor de la luna y se va a ver súper tosco. Entonces, cuando utilizamos monturas ortopédicas o monturas de carello de acetato, el marco, desde sí, tiene un espesor, la cual te va a permitir estetizar el problema de la presbicia para que no se vea mucho grueso, el grosor. También se le puede hacer un tratamiento que se le llama reducción de diámetro. ¿Qué quiere decir? Que la lente se le puede hacer más delgada, ¿ok? Existen diversos tratamientos para mejorar los síntomas de la presbicia. Vemos en imagen los lentes bifocales o los lentes multifocales. A eso se le llama la corrección óptica. La corrección óptica es cuando los pacientes nunca, que nunca han usado anteojos de lejos y cuando tienen una medida de más uno, de más dos o de más tres, que va a originar que el paciente a veces piense que está viendo con esos lentes, pero como es hipermétrope, le puede ayudar un poquito, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los bifocales es un lente que tiene una pequeña pastilla, como ustedes ven en la imagen, una pequeña rayita. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven es de un bifocal flapto. Se le llama flapto porque tiene una pequeña rayita en el centro, como que si estuviera sobremontada. Esa lente bifocal tiene como que un espacio vacío en la cual hace que el paciente tenga una torsión óptica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que como si tú estuvieran viendo de lejos y de pronto le pones una lupa abajo, ¿no? Va a haber un salto de imagen. Entonces, esa es la diferencia. A esos bifocales le puedes poner otro tipo de tratamiento. Este, antirreflex, gluprote, fotopromático. Hay también bifocales invisibles. Para los que no quieren que se desnote la rayita, hay unos bifocales invisibles. Esos bifocales invisibles son como una media luna, pero invertida, que normalmente, estéticamente, se ve que no estás usando lentes. Pero si el paciente se acerca a esta distancia, entonces sí se nota que el paciente usa bifocales. Pero si el paciente está como a esta distancia donde estamos nosotros, no se va a poder visualizar el error refractivo que el paciente tiene, ¿ok? Y luego de eso, ya vienen los multifocales, que es un lente que tiene múltiples distancias, que nos permite enfocar la visión más importante, que es la visión de lejos, la visión intermedia y la visión de cerca, ¿ok? Ya no hay salto de imagen, simplemente usted mira hacia arriba, mira hacia abajo y busca la visión intermedia según la adaptación que usted tenga, ¿ok? Luego también lo que, esto es lo que voy a mencionar, que es un tratamiento de los síntomas para mejorar la presbicia. Vamos a hablar, lo que hemos podido investigar nosotros, este, bueno, yo como optómetra, es que hablaremos sobre la corrección quirúrgica. Por ejemplo, en la corrección quirúrgica existe el láser bilateral. Lo que hemos encontrado en nuestra investigación es que la cirugía del láser bilateral se opera en ambos ojos para poder corregir el problema refractivo o en ese caso la presbicia, ¿no? Después existe el láser unilateral, ¿ok? Donde solo se opera un ojo o el que tiene menos agudeza visual o el que tiene, según, el que tiene, el que esté más afectado con esa presbicia, pero en ese caso, cuando hablamos ya de cirugía unilateral, se asocia más a pacientes con catarata, ¿ok? Entonces, el paciente con catarata es donde se va, ya, este, ya va a perder visión de lejos y de cerca. Hemos tenido casos donde el paciente, cuando empieza la catarata, a veces los lentes que ya tiene no les ayudan. Entonces, a veces ven mejor sin lentes, pero ven un poco borroso de lejos. Entonces, es posible que esté empezando una catarata según el diagnóstico o el caso que nosotros hemos realizado frente a nuestros pacientes. Luego tenemos los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares que se le colocan a los pacientes es para la extracción, es cuando se extrae el cristalino, que es el lentecito interno que se encuentra dentro del ojito, y el implante en su lugar se le coloca un lente intraocular para ver lejos y cerca, que podría ser para ambas distancias, o se puede adaptar para tres distancias, que son lejos, intermedia y cerca. Y por último, pues, se van a hacer los implantes corneales. Los implantes corneales son los que se van a utilizar o es otra técnica de corregir problemas de la presbicia que son asociados a la catarata. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay pacientes menores o jóvenes, por ejemplo, que hemos tenido de 30, de 25 años que tienen problemas para ver de cerca. ¿Ok? Este, entonces, eso podría ser una presbicia juvenil, la cual es causada, pues, por una pérdida de la visión, que puede ser por una, un tema congénito o un tema adquirido por estar mucho expuesto al celular o a la computadora. ¿Bien? Entonces, ya saben sobre ese tema de la presbicia que el único, la única corrección o la única solución es usar lentes correctores o lentes de aumento. ¿Ok? Bien. Bien, Yulisa, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Luis. Sí. Sí, era mi audio, lo había puesto en silencio. Luis, acá me llegan unas preguntas. Bueno, a ver, se me perdieron. Acá está. Me dicen sobre el tema de los, porque hay lentes tanto para ver de lejos como para ver de cerca. Si tú no, ¿qué pasa si no uso, me dice, las gafas de cerca? O sea, lo que pasa es que mayormente el paciente que utiliza dos medidas es porque, es por la necesidad. Por ejemplo, el paciente hipermétrope, el paciente, el paciente hipermétrope, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, Luis. Aló, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, tú no me lo has escuchado. Sí, claro. Ya, les comentaba que, por ejemplo, ese tipo de pacientes a veces tienen dos necesidades, de lejos y de cerca, pero el paciente hipermétrope es el paciente más asintomático, o sea, el que no quiere poner o usar lentes para lejos, entonces, el paciente quiere usar solo un lente, pero si el paciente su necesidad fuera ambas de lejos y de cerca, se le recomienda usar los dos lentes, pero, si no en este caso, si es que tu necesidad más es de cerca, pues, se le recomienda solo de cerca, ¿ok? No es considerable que si no uso de lejos podrían perder mi visión de cerca, porque en realidad podría ser viceversa, entonces, va a depender de la medida o del error refractivo que uno tenga en el ojo, ¿no? Ok. En el tema de las personas mayores, acá me dicen también, ¿este tema de la presbicia sí o sí va a causarle a personas adultas? Sí, en pacientes mayores de 40 años. ¿Que hayan o no hayan usado lentes? A partir de 40 años. Ok, 40 años que hayan o no usado lentes, por ejemplo, personas de 40 años que no han tenido necesidad de usar lentes. Claro, por ejemplo, hay pacientes que nunca han usado lentes toda su vida de jóvenes, pero sí o sí van a tener que usar lentes de cerca por la presbicia, porque es el envejecimiento, es como que por las arrugas, las canas, ¿no? Entonces, es un tema degenerativo, es un proceso normal del cuerpo, ok, pero si tú usas medida, debes corregir y saber o cuidar tu vista para cuando llegas a los 40, tu visión no sea alterada tanto, ¿no? Ok, justo a esa pregunta también quería llegar, por ejemplo, personas que suelen estar en constante tratamiento de la visión, por ejemplo, hago mi cambio de lentes cada seis o ocho meses que creo que es lo adecuado, me preocupo por mi visión, cuando llegue anciano también se va a envejecer con más fuerza el tema de la presbicia o no sería así? Normalmente se le recop... mayormente la visión de cerca cuando un paciente ya es mayor de 40 años, pero la visión de cerca podría alterarse más en pacientes mayores de 50 porque ya viene la diabetes, el colesterol o el trigelido se va a ver más afectado. Por lo tanto, tú, por ejemplo, normalmente ya tendrías que hacerte dos chequeos para ver de lejos y de cerca porque hemos tenido pacientes la cual la medida de lejos no le ha variado por diez meses, pero en seis meses le ha variado la visión de cerca. Entonces, es algo... ya son consultas distintas porque puede pasar, ¿no? Puede ser que de lejos no varíe tu medida pero de cerca sí porque de cerca sí o sí tu medida va a ir aumentando con relación a tu edad. Tu medida puede estar en dos para... por dos, tres años consecutivos pero la visión de cerca siempre va a ir variando por la edad. Ok. ¿Y es recomendable el tema de las cirugías? También me preguntan. El tema de las cirugías este... El tema de las cirugías ese es por un tema... Ya. El tema de las cirugías por ejemplo este... Normalmente nosotros como optometristas lo que hacemos es que igual pase por un examen por una evaluación por ejemplo porque ya se puede hacer una catarata. Ok. Entonces, mayormente yo lo que recomendaría es que si es que tienes pérdida de la visión de cerca que ya no veas muy bien y que el lente no te ayude pues te hagas una cirugía porque en realidad este... es como que... este... ¿no? Como que yo yo me envejezco pero nunca no quiero aparentar mi edad entonces me opero de la piel me tiro la piel o me pinto el cabello ¿no? Entonces lo mismo pasaría ¿no? Con el tema de la vista. Ok. Entonces para ser claro el tema de la espeficia de todas maneras no va a llegar a tocar a todo por el envejecimiento de la vista que es es un proceso natural ¿cierto? Exactamente. Ok. Y los tratamientos se basan al tema de uso de lentes ¿verdad? Claro. Por ejemplo en los pacientes hipermétropes o los pacientes que nunca han usado lentes de lejos antes de los 40 años se le va a ser más continuo o más raro usar los lentes pero un paciente que por ejemplo yo por ejemplo y como tú que usan los lentes entonces cuando lleguemos a los 40 o si ya pasamos los 40 si el paciente es miope entonces el paciente miope no va a ser no va a tener muchos síntomas porque el paciente miope recuerda que de lejos lo ve pero de cerca si ve ¿ok? Entonces en cambio el hipermétrope de lejos de lejos si ve pero de cerca y de cerca es donde no ve ese tipo de pacientes es donde más le va a afectar la visión de cerca al paciente miope no le va a afectar mucho porque el paciente miope se saca las lentes y va a poder leer sin dificultad sin necesidad de estar con los lentes puestos entonces se las puede quitar y puede leer cambio el hipermétrope tiene que estar sí o sí pegada a los lentes para poder leer esa es la diferencia claro claro ese es mi caso ¿no? como lo has mencionado yo de lejos sí se me complica observar pero de cerca yo puedo hasta insertarte la aguja no tengo ningún problema con eso entonces ahí es donde por eso por el tema de la miopía pues no hay que siempre hay que hacer una evaluación de todas maneras y ojo que a veces hay pacientes que utilizan los lectores esos lentes de la calle para corregir la presencia cuando esos lentes no son buenos no es recomendable porque no son con la corrección óptica porque pueden dañar tus ojos esa es la diferencia que existe ok Luis entonces por ejemplo yo ya estoy por llegar a los 40 me dices que este tema ya empieza a partir de los 40 años ¿qué yo tendría que ir haciendo? ¿hay algún tipo de prevención? ¿hay algo? o simplemente esperar que llegue a pasar bueno en realidad hay que esperar pero hay que tratar de que la retina también se encuentre bien no se encuentre afectada hay que hacer un recordatorio desde que el tiempo que usan los lentes hasta la actualidad o sea había un aumento de medida no ha habido aumento de medida para eso puedes ver si no eres hipertensa no eres diabético o no sufres ninguna alteración ahí es donde tienes que tener cuidado con eso porque en realidad si tienes todos esos factores o esos problemas ¿qué va a originar que la visión se vea afectada? y simplemente puedes empezar a los 43 45 como que aquí ante los 30 ya los 39 ya no puedas llegar por eso ok muy bien Luis creo que ha quedado todo claro el día de hoy ahora bríndanos tus redes sociales tus números tu dirección y si tienes algún tipo de promoción en Mundo Visión Ópticas también así es bueno nosotros estamos ubicados en San Martín de Borres en Giron Corbeta Unión Manzana Lote 22 Urbanización Los Chastis estamos próximos a perturbar un nuevo local cerca también acá así es que me imagino que para la próxima semana ya tendremos la dirección exacta para que nos puedan ubicar estamos ubicados a seis cuadros del cruce universitario con Antunes de Mayolo puedes separar tu cita al 980 17 51 11 o al 69 69 37 sí y ahorita tenemos promociones por ejemplo munturas de Carey más lentes Blue Pro de bloqueador de luz azul desde 200 soles esa es nuestra promoción que tenemos la pueden seguir en Facebook en Instagram y en TikTok como Mundo Visión Ópticas perfecto muy bien Luis ha sido un gusto tenerte con nosotros muchísimas gracias hasta el próximo jueves nos vemos la próxima semana así es bien ahí estábamos con Luis de Mundo Visión Ópticas en su secuencia cuidando mis ojos así que ya sabes nos vemos el próximo jueves con Luis y conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedores no se olvide hoy a las 7 juega por Onda Digital Televisión me voy chao conmigo